Todos sabemos qué es la cebolla y cómo sabe, pero la cebolla también puede hacer maravillas para la diabetes. Este video explica los beneficios de comer cebolla todos los días para bajar el azúcar en sangre. Si tienes diabetes o tienes un familiar con esta enfermedad, entonces este video es para ti. Aprenderás a controlar tu diabetes con recursos naturales como la cebolla morada. Bienvenido a nuestro canal Planeta R. Si es primera vez que nos visitas y te agradan los temas de salud, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que recibas una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video en nuestro canal. Gracias por suscribirte. Realmente apreciamos que nos apoyen. Esperamos que podamos serte de utilidad y que disfrutes de nuestros videos. Y si encuentras útil esta información, por favor apóyanos compartiéndola en tus redes sociales. Así nos ayudas a difundir nuestro trabajo y podemos dar un poco de esperanza a quienes más lo necesitan. La prevalencia de la diabetes es motivo de gran preocupación, ya que se trata de una enfermedad que ha aumentado considerablemente en los últimos años y esto supone un riesgo muy grave para las personas afectadas, ya que puede llegar incluso a causar la muerte. Cuando la diabetes no está bien controlada aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, presión arterial alta y estrechamiento de los vasos sanguíneos. Con el tiempo, los niveles elevados de azúcar en la sangre pueden dañar o destruir los nervios, lo que puede causar hormigueo, entumecimiento, ardor, dolor o finalmente pérdida de sensibilidad, generalmente comenzando en los dedos de los pies o las manos. Otra condición causada por niveles persistentemente altos de azúcar en la sangre es la enfermedad renal crónica o enfermedad renal en etapa terminal, que puede requerir diálisis o un trasplante de riñón. Las personas con diabetes también pueden tener problemas oculares graves a corto plazo, como cataratas y glaucoma, que dañan los vasos sanguíneos de la retina y pueden provocar ceguera. En este contexto, constantemente se buscan soluciones para combatir la diabetes, y la medicina no ha dejado de buscar métodos más efectivos y seguros para tratar esta enfermedad. Uno de los alimentos que comemos habitualmente en la actualidad, la cebolla, parece ser una posible solución para las personas con diabetes. Este vegetal fue analizado por investigadores del Departamento de Farmacología de la Universidad de Gezira, que publicaron su estudio en la revista Environmental Health Insights. Los expertos pidieron a 21 personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 que consumieran 3.5 onzas de cebollas rojas frescas, alrededor de 100 gramos. Después de un periodo de evaluación, observaron cambios en los niveles de azúcar en la sangre y confirmaron los efectos positivos de las cebollas en los pacientes. Después de 4 horas de haber comido cebolla morada, estos fueron los resultados. En el grupo de pacientes con diabetes tipo 1, el azúcar en sangre se redujo en 89 miligramos por decilitro. En pacientes con diabetes tipo 2, se observó una reducción de azúcar en sangre de 40 miligramos por decilitro. La conclusión es clara. Las cebollas moradas ayudan a controlar la diabetes. La diabetes es más fácil de controlar cuando bajan los niveles de azúcar en la sangre. Por ello, se recomienda incluir cebollas en la dieta de las personas que padecen esta enfermedad. Si eres una persona con diabetes, lucha por llevar una alimentación más saludable con recursos naturales como la cebolla morada. Continúa viendo el video para descubrir qué hace que las cebollas moradas sean tan excelentes para regular los niveles de azúcar en la sangre. Echa un vistazo a las buenas razones. Las cebollas moradas ofrecen varios beneficios generales para la salud, ya que mejoran los niveles de azúcar en la sangre en todos los ámbitos. Entre sus compuestos para el tratamiento de la diabetes se encuentra la glucoquinina. La glucoquinina, o insulina vegetal, es una propiedad de la cebolla que normaliza favorablemente el azúcar en sangre y estimula la secreción de insulina a través del páncreas. Índice glucémico bajo. Las cebollas rojas o moradas tienen un índice glucémico de 10, que es uno de los más bajos. Esto significa que tienen un efecto muy lento sobre los niveles de azúcar en la sangre. Los alimentos se clasifican en el índice glucémico de 0 a 100 y se consideran saludables aquellos alimentos que tienen un índice glucémico que va de 0 a 55. Las personas con diabetes que comen alimentos con un índice glucémico saludable necesitan menos insulina, lo que ayuda al cuerpo a normalizar los niveles de azúcar en la sangre. Además, se almacena menos grasa en su cuerpo. Las cebollas rojas son una gran fuente de cromo, un micronutriente que ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre en un rango saludable. Esto lo convierte en un excelente mineral para las personas con resistencia a la insulina. Si deseas prevenir o controlar adecuadamente la diabetes, es importante incluir en tu dieta alimentos con un índice glucémico bajo y ricos en cromo. La deficiencia de este mineral en el cuerpo puede provocar resistencia a la insulina, lo que aumenta el riesgo de desarrollar prediabetes y finalmente diabetes tipo 2. Una cebolla cruda contiene alrededor de 40 calorías, pero esta cantidad varía según el tamaño de la cebolla. Una cebolla entera contiene alrededor de 9 gramos de carbohidratos, todos procedentes de azúcares naturales que se encuentran en la cebolla. Sin embargo, los carbohidratos de las cebollas contienen fibra, lo que ralentiza su efecto sobre los niveles de azúcar en la sangre. Pero además, los investigadores encontraron que la quercetina y la alicina, un poderoso químico que se encuentra en las cebollas, estimula las células pancreáticas para que produzcan más insulina, lo que ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Pero las cebollas no solo ayudan a controlar el azúcar en la sangre, sino que también ayudan a prevenir y combatir otras enfermedades. Sus poderosos flavonoides ayudan a mantener el corazón saludable y limpian las arterias, lo que ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos altos y previenen la acumulación de lípidos en las paredes de sus arterias. Su contenido en azufre también previene la formación de coágulos de sangre. Otro dato importante de la cebolla morada es su capacidad depurativa. Las cebollas son ricas en flavonoides que estimulan la circulación sanguínea, y sumado a sus propiedades depurativas y diuréticas, la convierten en el mejor aliado para depurar el cuerpo. Además, el alto contenido en potasio y el bajo contenido en sodio son beneficiosos para la limpieza del organismo y de las arterias. Esto también tiene un efecto positivo en la reducción de la presión arterial alta. Ahora ya sabes que las cebollas no solo llenarán de sabor y personalidad a tus platos favoritos. Si la consumes cada día, o al menos cada dos días, será tu mejor aliado para mantener el azúcar en la sangre en un nivel saludable de forma natural. Las personas que tienen una buena tolerancia a las cebollas crudas coman al menos media cebolla mediana al día, incluyendo este alimento en ensaladas y diversos platos. En cambio, las personas que no toleran comer este vegetal en crudo pueden comer todos los días dos rodajas grandes asadas en término medio. Si encuentras útil esta información, por favor apóyanos compartiéndola en tus redes sociales. Hasta la próxima.